¡Vamos a ver cómo suceden! 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 No me preocupas, ay, soy yo Cuando me preocupas, y me preocupas Y me preocupas No me preocupes, para que lloras son Los de ser que me preocupas Y me preocupas Y me preocupas ¿Qué te preocupas? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!